Este domingo 25 de octubre, elecciones 2015. Una cobertura especial con todo el equipo periodístico de Somos Noticias. El voto de los principales candidatos, las tendencias minuto a minuto y el resultado de tu voto a nivel local. Desde las 18, mantenete informado sobre las elecciones que nadie te muestra. En vivo, desde los centros de cómputos de todos los municipios de la zona norte. Información precisa y confiable, con la conducción de Mariano García Rialini, Bárbara Barrio Nuevo y los mejores periodistas de la región. Elecciones 2015. Transmisión especial desde las 18, por Somos Zona Norte.